Truform medias de compresión transparentes, 8 a 1 5 M I L L I M E T R U F M E R C U R Y, medias moldeadoras para mujer, 20 de Nier, Beige, Queen Plus. 88% nylon, 12% lycra. Hecho en USA. Truform 1765. Manguera de apoyo de estilo moderno para mujer. Nylon de vestir. Compresión graduada de resistencia 15 a 20. Costuras planas para un ajuste discreto. El bolsillo de punto en el talón mantiene el calcetín en su lugar. Ligero y transpirable. Mejora la circulación para sentarse, estar de pie, viajar, embarazo, recuperación muscular, pies hinchados. Ayuda a aliviar la hinchazón suave. Ayuda a prevenir la formación de venas varicosas, venas de araña, coágulos de sangre TVP. Fabricado en los Estados Unidos. Mide de acuerdo con la tabla de tallas. Sin látex. Construcción de nylon y elastano. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Truform Pantimedias de compresión, es nuestra mejor inversión. Truform Pantimedias de compresión Shear 8 a 1 5 M I L L I M E T R U F M E R C U R Y, son muy cómodas, dan una compresión suave y sin molestias y cumplen su objetivo de mejorar la circulación sanguínea de los miembros inferiores. Música